La empresa Ramsel Trade Sociedad Anónima, la empresa que patrocinaba en este proceso judicial, solicitó la prevención de la instancia. La prevención de la instancia es un instituto procesal que se aplica cuando el expediente que está en trámite no se haya movido, no se instare su curso, dice la ley, en el lapso de un año, desde la última actuación que haya habido en el expediente. La última actuación databa del año 2015, del día 4 o 5 de diciembre. Y bueno, fue así que ahora en diciembre, cuando se computó el año de la inacción del expediente, se presentó la prevención que así fue decretada por la juez del caso. ¿Esto qué hace? ¿Vuelve el trámite a foja cero? ¿Lo inhabilita? Claro, en primer lugar, primero, todas las resoluciones judiciales son impugnables, dice la ley, por lo tanto, esto puede ser objeto de apelación, más allá de una cuestión objetiva, meridianamente clara, a mi juicio, que no admitió dos lecturas, pero bueno, en principio había que esperar a que quede firme, a que pase en la autoridad de cosas juzgadas la decisión. Volviendo a la pregunta, el instituto de la prevención lo que hace es retrotraer la situación al comienzo, es decir, se puede volver a plantear la pretensión o la demanda, lo que pasa es que la interrupción de la prescripción ya no opera, entonces, por lo tanto, el reclamo en este caso estaría prescripto al amparo de lo que establece la ley de prescripciones de los créditos laborales, que es al año de que se produce el hecho, por lo tanto, estaría claramente prescripto en este caso. Y bueno, básicamente esa es la situación planteada, un caso en el cual había muchas empresas demandadas, pero bueno, el instituto de la prevención opera para la globalidad del caso, para la globalidad del expediente, por lo tanto, la prevención opera en la totalidad del caso.